Lo que estamos haciendo es fortalecer el sector peatonal del casco histórico de esas nueve manzanas por nueve manzanas originales que tenía. Y habilitando con un equipamiento nuevo la calle Mendoza al 800, vamos a generar toda una continuidad peatonal bastante más significativa, entendiendo que sobre calle Salta viene toda la parte de transporte, bajan los pasajeros y acceden a la zona peatonal de calle Mendoza, justamente por Mendoza al 800. Creo que va a ser una obra significativa porque va a cambiar no solo la transitabilidad, sino el paisaje urbano. Todo lo que sean los proyectos y que sean beneficios para la comunidad, para la ciudad, me parece bien. Siempre es bueno que las obras se hagan y se hagan para bien de la gente. Hemos iniciado esta obra que es la semipeatonalización de lo que significa la calle Mendoza entre Salta y Junín. Vamos a poner luminaria, vamos a ensanchar las veredas, vamos a tener mobiliario urbano y tratamos de que la obra se realice lo más rápido posible. Tenemos pensado terminarla en lo que significa fines de marzo, para que así también los negocios puedan trabajar tranquilamente. Creo que el privilegio lo tiene que tener siempre el peatón, por eso vamos trabajando. También vamos a hacer sobre la calle 25 de Mayo, entre lo que es Santiago y calle San Martín, también una intervención. Vamos a poner mobiliario urbano, vamos a cambiar el aspecto, podríamos decir así, de esa calle que es la más importante, creo, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Gracias.